Gracias, así es, al mes al menos 4 mil pasajeros aproximadamente entran y salen desde y hacia Haití por este aeropuerto. Desde que se dispuso el cierre de todas las fronteras dominico-haitiana a raíz del conflicto generado por la construcción de un canal de riego en el río Masacre por la provincia de Ajabón, desde esta terminal aérea no ha salido ni ha entrado ningún vuelo con destino a Haití. Te puedo confirmar que todos los vuelos entre la República Dominicana y Haití al día de hoy, miércoles 11 de octubre, se mantienen suspendidos en cumplimiento con las disposiciones del gobierno dominicano. Antes de que se establecieran las restricciones que todavía están vigentes, de este aeropuerto salían entre 4 y 6 vuelos diarios de pasajeros con destino a la vecina nación. Que transportaban pasajeros desde y hacia Puerto Príncipe. Aerodón continúa respetando todas las disposiciones que estableció el gobierno dominicano y las aerolíneas que también operaban esos vuelos siguen respetando todas las restricciones que están vigentes al día de hoy. Se recuerda que este miércoles se abrió la frontera terrestre dominico-haitiana al comercio en una reapertura que será solo peatonal. Mientras que las fronteras vía aérea y marítimas continúan totalmente cerradas. Con esta información desde el aeropuerto El Higüero, regreso contigo.